En el día de hoy inauguramos dentro de la biblioteca un conjunto de materiales disponibles para aprender usando estrategias de estrategias propias de los bibliotecarios como guía. Trata de usar todos los modos expresivos, musical, auditivo, literario, poético, visual y claro. El preescolar va a la biblioteca, allí despliega su actividad contraria, busca la audiencia, la institución, la institución, la institución, el trabajo cordial y permisivo. Puede ejercitar un derecho muy importante, el derecho a ser educado, en los últimos años por el avance acelerado de los medios masivos de comunicación. En la iniciación literaria de la biblioteca consideramos de gran valor la poesía, que aparece casi mágicamente a través de sus nalas, de sus coplas, de sus rondas. Es por eso que se considera que las pequeñas canciones son las primeras mostraciones poéticas, primer encuentro de tres manos con el arte y con la creación. Los cuentos, una niñez sin cuento, parece inconcebible. Por lo tanto, en una biblioteca el cuento es uno de los principales en ese sentido. En algún momento el niño empieza a usar el cuento y pasa por más tarde de su vida. Cuentos que pueden ser narrados, que transmiten musicalidad, que apuntan al goce técnico del infante, al placer de escuchar, que sean adoptados según la edad escolar, que provoquen sorpresas a través de lo absurdo y disparatado. A través de los cuentos, los niños realizan su fantasía, estimulan su imaginación y se vuelven en un hechizo de muertos. La baña se ve, la baña se ve, la baña se ve, la baña se ve, la baña se ve. A mi brazo yo lo muevo, yo lo muevo, lo balanceo, lo balanceo. A mi brazo yo lo muevo, lo balanceo, lo balanceo. Haciendo un río, y un sol río, y me lo sé, y me lo sé, y me lo sé. A mi brazo yo lo muevo, lo balanceo, lo balanceo, lo balanceo, lo balanceo, lo balanceo. Aurelia lo tapa un poco, pero... Estamos con miembros de la Comisión de Cultura de Tranqueras. Comenzamos por la profesora Aurelia. Le pedimos que nos cuente en parte cómo nació esta idea de crear el rincón infantil en el seno de la Comisión de Cultura. Bueno, la idea creo que surgió un poco de la doctora Leilia, otro poco en conjunto, pero me parece que si no estoy muy olvidada que fue ella la primera que habló de formar algo así. Y empezamos a pensar en la posibilidad de hacer un rincón infantil para que esta nueva generación, digamos, empiece a encarrilarse por los caminos de la lectura que ha sido un poco abandonada últimamente, José. Y al abandonarse la lectura se coarta la fantasía, la imaginación, hasta diría que se empobrece un poco el léxico porque la lectura ayuda a todo eso. Entonces ahí nos pusimos de acuerdo en que era algo importantísimo para la Biblioteca de Tranqueras y lanzamos la idea, a todos los miembros les pareció muy bien. También hicimos una serie de peticiones a la ciudad de Tranqueras, a los habitantes, anunciamos que un día íbamos a salir, aunque después salimos ese día y salimos cualquier otro día porque al vecino le golpeamos la puerta y nos atiende en cualquier momento. Y ahí fue surgiendo, fueron apareciendo libritos infantiles, fue apareciendo gente que colaboró y se llegó a esta realidad que inauguramos hoy. Todavía tenemos muchas cartas que mandamos a editoriales, a diarios importantes y que esperamos que vamos a tener contestación, aunque hasta ahora no la hemos tenido, ¿verdad? Doctora Lely Acosta, ¿cuál fue la respuesta de la gente a nivel local, precisamente? Creo que excelente. Por supuesto que uno siempre, en el arte de pedir, siempre pide más. Es una condición humana el aspirar a más y ojalá siempre tengamos aspiraciones que es una forma de que nos lleve a superarnos. La gente ha colaborado, nosotros seguimos recibiendo colaboraciones y seguimos solicitando. Recién la profesora decía que hay muchas cartas enviadas a editoriales, incluso a autoridades locales y a autoridades departamentales, de las cuales no hemos recibido respuesta, pero estamos esperando. Creo que el Rincón Infantil, si bien es un lindo logro, un bonito logro, todavía necesita mucho más. Profesora, si bien usted ya dijo que el Rincón Infantil requiere aún más atención de parte de la Comisión de Cultura, seguramente ya están trabajando en algún proyecto futuro. Oímos hablar hace poco de la creación de un museo, una casa cultural para el futuro. ¿Están trabajando en ese tipo de cosas? Bueno, José, ese es un sueño muy antiguo de la Comisión de Cultura y de la anterior Comisión de Cultura, de formar un museo. Nos falta, además de una persona entendida para juntar, digamos así, las cosas que son historia del pueblo o de la ciudad, mejor dicho, nos hace falta un lugar físico por el que estamos luchando porque no podemos tener las cosas si no tenemos un lugar, una base física, un espacio físico donde colocarlas. Entonces necesitamos urgentemente eso y después irán apareciendo, porque hay mucha gente interesada en esto y mucha gente que ya nos ha dicho que tiene material, irá apareciendo el material necesario para fundar ese museo, que es una urgencia, digamos, de la ciudad, así como una casa cultural. Fíjate que en este momento está trabajando un taller de pintura en forma gratuita editado por un miembro de la Comisión de Cultura y funciona acá en la biblioteca después que se cierra la biblioteca porque tampoco tenemos un espacio físico. que una pieza, un salón que tuviéramos para la Comisión de Cultura podría servir para desarrollar todo este tipo de actividades. Bien, doctora, no sé si quiere realizar una nueva convocatoria a la población a seguir colaborando con este rincón infantil, donando libros o más libros a aquellos que ya lo hicieron. Sí, solicitamos a la población en general, a toda persona que tenga en su casa o tenga la posibilidad de adquirir libros de lectura para niños que nos envíen. Creo que es una forma de tratar de fomentar la lectura en los niños y recién lo decíamos, el saber es la única propiedad que no se pierde jamás. Una forma de ir enseñando al niño es acercarlo a ese rincón infantil. Para acercarlo al rincón infantil tenemos que tener material. Solicitamos a todos que sigan colaborando y que nos ayuden en esta tarea que como todas las cosas de Tranquera son de todos. Profesor, usted creo que tiene algo más para agregar, pero me gustaría que le contara a los televidentes brevemente con quiénes se contó, con qué centros docentes se contó hoy en colaboración para esta inauguración. Bueno, un centro, nosotros invitamos como, digamos, tenía que ser en horas de clase e invitar a todas las escuelas y al liceo y en fin, era muy numeroso. Invitamos solamente a las jardineras, primer año, la guardería Tranqueritas, las jardineras de las distintas escuelas, la guardería Tranqueritas y el jardín de infantes. Dicho ese paso, la directora del jardín ayer colaboró mucho con nosotros prestándonos parte del material que está ahí en exhibición. Y todas las maestras nos apoyaron viniendo con sus grupos que en este momento tú los viste reunidos allí y además ahora están visitando el rincón infantil de la biblioteca. Pero quería a todas ellas, bueno, por supuesto, muchísimas gracias, así como el apoyo de la gente que hoy, pese a este calor impresionante, se acercó a la ceremonia inaugural de este rincón de lectura infantil que inauguramos. Pero quería adelantarte, José, que ya estamos abocados al lanzamiento, digamos así, reatualización de la Biblioteca Municipal de Adultos. Nos ha parecido que está un poco, si se me permite el término, un poco envejecida en cuanto a volúmenes, en cuanto a lo actualizado de sus volúmenes, en cuanto a los textos de estudios. Entonces nos hemos propuesto hacer una campaña precisamente para modernizar el material didáctico de la biblioteca. Eso te vamos a pedir a ti, también le vamos a pedir a Tribuna Libre como mensaje que lo lance, además de otros tipos de elementos que vamos a utilizar para solicitar donación de libros y compra de libros. Fíjate, nosotros tenemos una colonia universitaria enorme, que son exalumnos de nuestra ciudad. Entonces, atacar por ese lado, por algún otro, atacar en forma, digamos, metafórica, ¿no? Para reatualizar la biblioteca que tiene que ser un centro moderno y que a mí me parece que en este momento no está cumpliendo esa función porque los textos son bastante antiguos los que tiene para uso del estudiante. Bien, yo les agradezco y estaremos atentos a todas estas manifestaciones culturales que promueve la Comisión de Cultura. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Como siempre, ustedes han sido muy gentiles y muchísimas gracias. Y a los de los amigos, ¿qué les quiero hacer para士? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si cares tus músculos... ¿Por qué? ...desguid musst... ...esgirnos los frutas... ...esgirnos los frutas... ...segirnos... ...esgirnos... ...esgirnos... ...esgirnos...